Y esta semana el presidente Iván Duque sancionó la ley que limita el cobro del impuesto predial en toda la ciudad del país a partir del próximo 1 de enero del año 2020. La norma establece cómo será el aumento de ese impuesto para los próximos cinco años. En el siguiente informe, nuestro periodista Freddy Carrera les explica los cambios en el cobro del predial. Para evitar protestas como estas, cada año que los ciudadanos tienen que pagar el predial, el gobierno nacional y el gobierno decidieron ponerle un punto límite al aumento anual de este impuesto. Su impuesto predial no podrá llegar máximo sino hasta el IPC más el 8%. Esto es un tope al crecimiento del impuesto predial y es un alivio al bolsillo de los colombianos. Para los predios que están ubicados en los estratos 1 y 2, el aumento del predial será de acuerdo al incremento del índice de precios al consumidor, es decir, el IPC anual. Porque en los anteriores años no teníamos un tope, sino venía creciendo lo que se le daba la gana a todos los catástrofes y a todos los municipios y ciudades de Colombia. Si usted tiene un avalúo catastral actualizado, así será el cobro. Si el IPC para el próximo año es del 3%, le suma el 8% que autorizó la nueva ley, tendrá que hacer un pago máximo del 11%. Es decir, si pagó 200 mil pesos en 2019, el aumento para el 2020 será de 22 mil pesos. Deberá pagar un impuesto predial de 222 mil pesos. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos ante esta propuesta? El incremento debería ser en base al salario mínimo. O sea, lo que aumenta el salario mínimo en eso es el incremento, así como se hace con los arriendos y con otros impuestos. Debería haber un límite porque depende de las necesidades que tenga la ciudad o el país. No debe depender del PIB del país. A mí me parece que es importante porque como cada día o cada año le van subiendo, le van subiendo, entonces el pueblo ya no da más. De esta forma se quiere evitar los cobros excesivos que se presentan al momento de liquidar este impuesto.